En vivo y en directo, en su primer gran concierto virtual y con el mejor acompañamiento de la orquesta Nueva Selección Ayacucho Vamos a bailar y gozar Si o no Maestro Ricardo Tolos Grandes músicos Vamos, Abby Ese teclado Qué bonito, ahora sí nos ponemos a bailar Basta, basta de tristezas Nuestro tecladista casi se pone a llorar, nos dice Ahora sí, alegrarnos de la vida En la casita, por favor, todos agarren su parejita y nos ponemos a bailar, nos ponemos a gozar Porque la vida es una sola Porque si no te vas a oxidar Ajá, ahora sí El cuerpo necesita movimiento Vamos ya, Jali Méndez Buena, John Molina En la fiesta de los carnavales se me enamoré de un chico guapo Saber que le irá traicionero, pero te regalé de un chico guapo Pero bebito Para olvidarme de un chico guapo Para olvidarme de un chico guapo Para olvidarme de un chico guapo Como quisiera tomarme el vino Así olvidarte de tu vestido Una vueltasina y otra vueltasina Si una vueltasina y otra vueltasina Si una vueltasina y otra vueltasina Y a Cali Vida Sigue, sigue, sigue Baila, baila, baila Goza, goza, goza Es de Ayacucho para todo el barul Es la fiesta de los carnavales Me enamoré de mi chico, guapo Y saber que le iré traicionero Lo entregué en mi vida y mi corazón En la fiesta de los carnavales Me enamoré de mi chico, guapo Y saber que le iré traicionero Lo entregué en mi vida y mi corazón Para olvidarme de mi chonito Para olvidarme de mi franito Como quisiera tomarme el vino Así olvidarte de tu sesión Para olvidarme de mi chonito Para olvidarme de mi franito Como quisiera tomarme el vino Así olvidarte de tu sesión ¡Hora! ¡Vamos, Erwin Maulete! ¡Viva de Estimosa! ¡Así, así, así! ¡Andrina Cuyempa! ¡Eso! ¡Acha en la voz! ¡Acha en la voz! ¡Acha en la voz! Es que ya tequila más ¡Wili Alcáñara! Mañana más tarde a estar ayudando Por el amorcito que yo te di Mañana más tarde a estar ayudando Por el amorcito que yo te di ¡Aprende! ¡Sa, sa, sa! ¡San mafiadito! ¡So, sa, sa! ¡San mafiadito! ¡Y a que linda que eres! ¡Una vuelticina y otra vuelticina! ¡Si una vuelticina y otra vuelticina! ¡Si una vuelticina y otra vuelticina! ¡Mama chica, mama! ¡Qué bonito! Y con esa canción yo quiero saludar para mis dos reinas Para mis tres reinas que están en la casa Para mi madrecita Julia Jalamba Huayua Para mis pequeñas Yasu Cielo Y Brasilei Juliana Con mucho cariño Yo sé que me están viendo Los amo mucho Gracias Y a seguir compartiendo Carlitos Para llegar a más corazoncitos Si hay compartido la transmisión virtual Para Hilda Cerda Ayala Merlin Cerda Ayala Edicita Cerda Vega Por Sacharamba Con mucho cariño Ahora sí Y a seguir bailando Cuando nos conocimos Cuando fuimos pudiendo Con mi amor Ahora la tía tiene mucho dinero Dice que no sirva para ti mi amor Cuando nos conocimos Cuando fuimos pobres nos amamos Ahora la tía tiene mucho dinero Dice que no sirva para ti mi amor El dinero es fortuna Eso no lo llorará Manecate orgullo Eso se acabará Todo te aconsejo como tu amiga Mañana más tarde Tú puedes llorar El dinero es fortuna Eso no lo llorará Manecate orgullo Eso se acabará Todo te aconsejo como tu amiga Mañana más tarde Mañana más tarde Se puede llorar Eso no lo llorará Manecate orgullo Toma tu chelita Toma tu chelita Pero en tu casita Ailina Cuando de nada nos conocimos, cuando fuimos pobres nos amamos Ahora es que ella tiene mucho dinero, dice que no sirva para ti mi amor Cuando de nada nos conocimos, cuando fuimos pobres nos amamos Ahora es que ella tiene mucho dinero, dice que no sirva para ti mi amor El dinero es por fin, eso no lucrará, van a dar tiempo yo, eso se acabará Tú lo tienes con su hijo, como tu amiga, mañana más tarde tú puedes llorar El dinero es por fin, eso no lucrará, van a dar tiempo yo, eso se acabará Tú lo tienes con su hijo, como tu amiga, mañana más tarde tú puedes llorar ¡Eso! Para Antonio Ordoñez, José Ordoñez, en Huancayo, Concepción ¡Otidá! ¡Vamos bailando, 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 eso! ¡Y ahora! Cuando se ama, se ama de verdad, cuando se quiere, también se quiere desayunar Nunca tú dices de mi cariño, porque mi hija lo entregaría conmigo Cuando se ama, se ama de verdad, cuando se quiere, también se quiere desayunar Nunca tú dices de mi cariño, porque mi hija lo entregaría conmigo ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Willer Vareja con renas! ¡Christopher Eddy! ¡Consentimiento! ¡Eso! ¡Juébalo, bailando, bailando, saludo! ¡Ahí está Jaiber Cruzel! ¡Sami Torres! ¡Ricardo Colos! ¡Dioper Simón! ¡Gabit Arce! ¡Dino Alarcón! ¡Muy más! ¡Selección Ayacucho! ¡Qué bonito! ¿Te cansaste, Carlitos, todavía, no? Recién estamos empezando, por si acaso Así es, ya que me venís Quiero saludar con mucho cariño Para Tienda Virtual Ahí está, Corporación Quilla Con mucho cariño Corporación Quilla ¡Salud mami! ¿Dónde está tu chorrita? Ahí está, nos encontramos en el Facebook Allá Para mi amigo Vladimir Ayala Vamos a Mayupampa Corporación Quilla Con mucho cariño Para mi amiga linda Para mi Pinky Ahí está, contáctenos Al numeral 99633587A Tienda Virtual Corporación Quilla ¡Ay, ay, ay! Para Quique Durán Más chamba En todo Ayacucho Y a niveles de toda la región Ayacucho Vamos Y a Kelly Méndez Para Radio Fuego Radio Inca Y San Miguel Pásame el agua ¡Ja, ja, ja! Envía, envía, envía Me vienes a envía Porque yo hago lo que tú no puedes Comenta si yo sé que tú eres lo mejor Haz lo que quieres a mí No me importa ¿Cómo? Envía, envía, envía Me vienes a envía Porque yo hago lo que tú no puedes Comenta si yo sé que tú eres lo mejor Haz lo que quieres a mí No me importa Yo vivo mi vida A nadie le dejó Soy muy alegre Por donde no vayas No me haré costado Camino de frente Busco un proceso para tu camino ¡Ja! Yo vivo mi vida A nadie le dejó Soy muy alegre por donde yo vayas No me haré costado Camino de frente Busco un proceso para mi familia Para la familia Garamendi Y nofrosa Reiner Raúl Víctor César Cristian Y para ti Seguida Garamendi Otra y la noche más Y una vueltacita y otra vueltacita Y una vueltacita y otra vueltacita Y una vueltacita y otra vueltacita Me encanta gozando Toda la vida Envidia 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 Al ángel de vos Soy muy alegre Por donde yo vayas No me he acostado Camino de frente Un progreso para mi familia Yo vivo mi vida Al ángel de vos Soy muy alegre Por donde yo vayas No me he acostado Camino de frente Un progreso para mi familia Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Cintura y aquí ¡Qué bonita! Cato, choc, orgullo, todo alé Esta vida es donde hay que gozar Porque nos vivian más del alma Cada uno vive a su manera ¡Toma, toma! Cato, choc, orgullo, todo alé Esta vida es donde hay que gozar Porque nos vivian más del alma Cada uno vive a su manera ¡Eso! La sonda bailando, la sonda bailando ¡Qué bonito! ¡Vamos, orquesta! ¡Veva, selección, ayacucho! Con esa pasión ¡Para qué más! ¡Eso! ¡Quiebra, quiebra, quiebra! ¡Y no vos aguanta! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Higuaín, Luricacha! ¡Gornitos Miguel! Yo quiero saludar A cada uno de los integrantes ¡Por favor, adelante ya que libres! ¡De la orquesta nueva selección ayacucho! ¡Preséntalos! ¡O si no me venga a cobrar, no! ¡Ahí está! ¡En el primer saxofón! ¡David Arce! ¡Con mucho cariño! ¡El más gordito! ¡La cuarentena cómo nos ha dejado! ¡Está por tachón! ¡Ahí está Paradino Larcón! ¡Arriba las manos, chico! ¡Para Ricardo Colo Cisneros! ¡El chico más guapo! ¡Qué pepón! ¡Para Adino! ¡No! ¡Dios mío! ¡Jover Simón! ¡Jover! ¡Jover Simón! ¡Arriba las manos! ¡Se parece Adino! ¡Ay, perdón! ¡A Adino o a Dinosaurio! ¡Ay, es para Jaime Cruzán! ¡Para Wilder! ¡Wilder Pareja! ¡Para Eli! ¡Por qué estás serio Eli! ¡No te preocupes! ¡Está pensativa! ¡Para Christopher! ¡Ahí está Christopher! ¡Con qué falta Carlitos! ¡Nuestro tecladista! ¡Samuel! ¡Sammy! ¡Sammy Torres! ¡Estoy nerviosa! ¡El día de hoy están todos guapos! ¡Estoy me para Sammy! ¡En los teclados! ¡Ahí está pero Juancito! ¡En la primera guitarra! ¡En la primera guitarra! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ese va pasó! ¡Todos churros! ¡Por si acaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora qué más! ¡Jocelyn Méndez! ¡Estás muy bonita! ¡Sí que nomás papá lindo! ¡Sí que nomás! ¡Viva Chacánimo! Y para nuestros camarógrafos muy profesionalmente trabajando en este bonito recinto ¡Gracias a Carmen Producciones! ¡Ahora mi amigo David! ¡Ahora sí! ¡Toma tu agüita David! ¡Ahora sí! y mañana cuando yo me valla llorando te quedarás mañana cuando yo me ofende deseando te quedarás ¡Ay, recién comprenderás la paz de hoy y el collón! ¡Ay, recién paroritarás lo mucho que te llamé! Mañana cuando yo me ofende llorándote quedarás mañana cuando yo me ofende deseando te quedarás ¡Ay, recién comprenderás ¡ 갔ó taron, coñan, Dat港 2030! Ay, recién para el novia, lo escucho con ella ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Talá! Para la chica que me pone bonita Para la chica que me ha nacido Como debe ser ¡Para un ladito, Vita! ¡Transportes, Vita! ¡Diversión de Choco! Raulito Joaquín Canchari Y esposa Lidia Rodríguez Eijas Amor, eso me gustarás Pero nunca me gustarás Que te quieran igual que yo Pero nunca me gustarás Que te ame igual que yo Amor, eso me gustarás Pero nunca me gustarás Pero nunca me gustarás Que te quieran igual que yo Pero nunca me gustarás Que digan que no hay mejor Para Juancito, Juan Carlos Bellino Comparte la televisión, Juancito Muchísimas gracias, Bellino Toma que toma, baila que baila Mi nombre pronunciará y reza se lo será Para el lugar en el poder Mi nombre pronunciará y reza se lo será Para el lugar en el poder Mi nombre pronunciará y reza se lo será Para el lugar en el poder Mi nombre pronunciará y reza se lo será Para el lugar en el poder Vamos bailando, allá ya voy Allá ya voy, allá ya voy Es que ya te sigo más Pero es que le curas no más Eso sí Una vueltecita y otra vueltecita Y a Cani Méndez Y nos vamos a Munaipata A Ipachaca Ay vida, vida Llegamos a Rosas Pata Pinchos Hassan High y Anchagwasi Todos otros Sí pues Ainda más Operación Cantina por favor Agüita para los chicos